Decidir un estilo de vida, estar responsabilizando de la vida pública del país también. No es solamente para los que están aquí sentaditos, gloria a Dios, aleluya. Es para que vayamos a hacer cosas buenas. Hermanos y hermanas, la apatía hacia lo que hacen los legisladores, los políticos, es bien grande en este país. Hay comentarios por todos lados de un montón de personas. Yo quisiera saber, y no me lo tienen que decir ninguno, ¿quién de ustedes toma el teléfono y llama a su legislador para que no apruebe una ley? No tiene que irse a marchar si no quiere marchar. ¿Por qué no quiere marchar? Ah, porque a veces ni sabemos quién es el legislador, ni el representante, ni el senador que nos representa. Y cuando usted no quiere que en su país rían unas leyes, usted participa en el proceso porque no se desvía tras la mentira. Cuando aquí en este país quieren, que yo estoy en contra 100%, por razones jurídicas y por razones espirituales, que el matrimonio se convierta en un matrimonio para gente del mismo sexo, y usted no participa. ¿Usted no participa? ¿Usted no tiene que irse a una marcha? ¿Ok? Usted lo que tiene es que estar pendiente al proceso. Y no es que yo tenga nada en contra de las marchas, porque yo he marchado también. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero ha sido bajo la conciencia espiritual, no bajo una postura política a partir de esta. ¿Ok? Así que si usted se va a traer a mentiras, y en las relaciones personales, ¿cuántas mentiras usted decide? Y dice, ¿usted tiene un novio que le está mintiendo de este amo, pero no? O sea, lo ve que es tal serio, la Biblia es para todo. Es para que usted no se quede solamente... Tenemos que adorar al Señor. Es para que usted vaya engendrando vida en la vida del Señor y ser feliz. ¿Ok? Tenemos que tener... ¿Qué? Un carácter montado en la Escritura. Tenemos que tener una mente montada en la Escritura. Tenemos que tener un corazón montado en la Escritura. Eso quiere decir que usted no va a amar a su esposo. ¿Ok? Eso no quiere decir eso. Usted tiene que amar. Bueno, tiene, no. Debe. Porque eso de tiene suena como si estuviera empujado. ¿Ok? Es que le tiene que salir del alma a la persona que usted tiene a su lado. Y no solamente tiene un esposo y una esposa, porque aquí ya vemos un montón de mujeres que no tenemos esposo ni esposa. Y hombres que no tienen esposo ni esposa. Porque no quieren. Porque no quieren. Hermanos, no me cuque la lengua. Dice que no se consigue. Yo voy a articular que muchas veces ya tiene razón. Una puesta en escaso. Una puesta en escaso. Y una que los de 60 solamente buscan a las de 30. Que los 40 las buscan de 20. Pero también es que, ¿qué? ¿Qué tenemos que estar bien, Señor? Hermanos y hermanas, el propósito que hacemos esto es para que usted vea como la palabra influye en todo. ¿Ok? Influye en todo. Y usted la puede aplicar para todo. No se puede quedar, coge la Biblia el domingo. Y ahora es más fácil, porque yo he visto un montón de hermanos y hermanas que, aparte de que muchas veces ni traemos la Biblia porque, pues, la tenemos ahí. Cada vez que la cita. Si no, en la palmita de la mano, busca en internet, diga hermana. Si te separa, podemos escuchar todo. Adelante para escucharte, hermanita. Es que ya está difícil. Es que ya está difícil, yo les digo. Yo quería preguntarle, que yo estoy leyendo el Salmo 44, el Salmo 102, porque son los Salmos que hablan del pueblo en el exilio. El pueblo está en el exilio. El Salmo 103, el Salmo 103, el Salmo 104. El Salmo 103, el Salmo 103, el Salmo 103. El Salmo 103, el Salmo 104. Y entonces le gestiona a Dios, primero le hace una alabanza porque se escondió a David y a Jacobo. Y luego le gestionan a Dios porque no abandona. Lo que pasa es lo siguiente. O sea, nosotros no hemos hablado todavía de fechas históricas. Porque todavía eso es una ayuda técnica que estamos, para no estar trabajando todo sobre lo técnico, lo técnico, lo técnico. Estamos distribuyéndolo por los ejemplos. Sin duda ninguna, los Salmos, que vienen de una tradición oral, fueron recogidos en distintas épocas, en distintas fechas históricas. Cuando tratemos los Salmos, que tienen referencias históricas, que ya los mencionamos, que hay algunos Salmos que tienen referencias históricas, vamos a aclarar a las distintas fechas que pertenecen los Salmos. Salmos, pero ahorita estamos hablando en una forma bien sencilla de qué es lo que significa ser feliz. Que no significa ausencia de situaciones. No significa que usted no puede pasar una enfermedad. No significa que usted pueda estar sin trabajo, porque es parte de los desempleados. No significa que usted no pase por una situación donde esté triste. Por eso elaboramos que no íbamos a hacer juicio sobre aquellas personas que puedan venir con caras largas. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una enseñanza fundamental. Y parte del proceso es tomar una determinación de qué? De vivir la vida del Señor. Hay quienes hablan de un determinismo. O sea, yo vengo ya determinado. Yo soy de las que participo en el proceso. ¿De qué? De que yo también escojo. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre ser feliz, porque casi todas las bienaventuranzas... Oiga, cuando usted hace algo bueno en su vida por otras, ¿cómo usted se siente? ¿Hay algún hermano o hermana que hizo alguna gratitud, algo especial, que tengan 30 segundos para decir, me siento tan contenta, tan contenta que yo hice esto en este día? Ok, dígame, rapidito. Yo hice esto, o sea, no fue que yo hice, prácticamente, que lo que fue... De calle, rapidito. Estábamos aquí en la iglesia, y hay una muchacha que viene y se siente adelante, y ella está, la veo que se recuesta, que está llorando, que se hirga, y en una sepaja, por lo solo se está o caminando, y en una sepaja, sale y se va. Pero yo, como que el Espíritu Santo me motivó, y yo me paré. Yo dije, no, perdón, checha, no se puede ir así. Y me paré, y cuando me paro, digo, oye, déjame llamar a una de las diez policías, para que venga, y vamos a orarle. Porque en realidad necesita de la oración. Ella no dijo qué le pasaba y eso, pero yo me sentí tan bien, porque yo leo a las hermanas, llamé a las hermanas, separaron en medio del muerto, y fuimos y leo a las. Y yo me sentí bien por eso. ¿Lo ves? O sea, que hay situaciones donde uno va a estar, uno le resolvió el problema a la muchacha que salió. Posible que no, el problema en sí no se haya resuelto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.